La 2.2 ya salió y quieres verte cool frente a todos tus amigos pasándote el nuevo nivel que trajo esta actualización, Dash. Pero no sabes cómo y tienes miedo a quedar en ridículo. Pues no te preocupes, porque vengo a sacarte de un apuro. Hoy te daré tips, consejos y secretos para pasarte Dash. Y no importa si realmente juegas el juego o no, de todas formas lo vas a entender. Por cierto, estoy haciendo un sorteo de una copia de YometriDash2.2, así que si quieres entrar, suscríbete y mira la descripción. Cuando entras al nivel, lo primero que ves es este cubo, el cual es bastante sencillo. Simplemente le das a esto, que se llama orbe, vas a caer en este pedestal y simplemente tienes que saltar, dejarte caer y volver a saltar. Muy sencillo todo, ¿no? No, pero ya en serio. Luego de esto te encuentras con la primera parte algo difícil del nivel, la araña. Para aquellos que no estén familiarizados con este vehículo, la función de la araña es que cada vez que le das click o que topas a la pantalla, esta va a subir y si le das otra vez va a bajar. Así que siguiendo esta mecánica, lo que tendrías que hacer aquí es click, 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 click. Quizá no se vea tan fácil, pero luego de que lo intentas un par de veces, te sale solo. Luego tenemos otro cubo con más orbes, más saltos y nos encontramos con la segunda parte de araña, la cual es mucho más difícil que la primera, pero quédate conmigo un segundo. En esta parte nos encontramos una fumada muy grande del nivel, que es que cuando parece que te vas a chocar con esto, no amigo mío, vas a cambiar de gravedad. Pero que este cambio no te confunda, porque tienes que darle click otra vez para no estamparte con esto. Y tienes que dar dos clicks más para caer en este portal. Aquí está todo a velocidad normal. Y luego está esta parte que es bastante obvia, pero en caso de que no lo hayas entendido, simplemente tienes que darle los cubos dorados. Y como bonus, si le das este último cubo rojo, va a aparecer la moneda. Puedes distinguirlo porque tiene los ojos verdes. Geometry Dash Wow, 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 ok, ¿qué es esto? Esto querido amigo es el SwingCopter, el nuevo vehículo que trajo esta actualización. La dinámica es simple, le das click, subes, le das click, bajas. Pero eso se me suena conocido. Así que lo que recomiendo hacer aquí es probar, simplemente das click una vez para subir, otra vez para bajar. Y ya para este punto te vas a ver acostumbrado al vehículo y luego lo demás es bastante simple. Luego está esta parte en la cual la pantalla gira, trata de no marearte. O quizá ya estés mareado porque la que te gusta del instituto te está viendo Mientras te pasas esto frente a todos tus amigos Pero bueno Luego está esta bola en la cual simplemente tienes que dar clics repetidos Como si fuera un patrón Arriba, abajo, arriba, abajo Volvemos a otro zoomcopter en el cual lo mismo Das click una vez subes y das click otra vez bajas Pero espera porque hay una cosa que tienes que saber En esta parte te recomiendo dar solamente dos clicks ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra la segunda moneda Tienes que dejarte subir completamente Y luego cuando te parezca esto tienes que bajar Para mí se veía difícil al principio Pero una vez que lo haces realmente es mucho más fácil de lo que se ve Así como todo el nivel Luego en esta orbe te dejas caer para entrar en este portal Le das a esta orbe y subes Y luego nos encontramos con esta nueva orbe que introdujo la actualización también Que es como si fuera una orbe araña Luego te encuentras con esta parte en la cual Tengo que admitir que morí un par de veces Pero luego de una práctica todo se solucionó Y si me preguntas creo que la clave fue no quitar la mirada del cubo Trata de simplemente hacer un cuadrado con tu vista y seguirlo a todas partes Cuando llegues a este uno quiero que recuerdes algo muy importante La forma de conseguir esta moneda es tan fácil como simplemente darle click Literalmente la forma de conseguir esta moneda es darle click un par de veces y ya está Solo asegúrate de hacerlo a tiempo porque si lo haces muy tarde se va a ir Y esa sería la última moneda ya solo te falta completar el resto del nivel Luego tienes esta nave que es la primera nave del nivel En la cual tienes que subir y bajar de una forma un poco precisa Luego tienes esta parte la cual simplemente tienes que mantener y relajar Luego tienes este robot del cual creo que es la parte más fácil del nivel Luego tenemos la parte final del nivel Y esto es un poco complicado así que trata de poner atención Luego de que completas esta parte tienes que poner mucha atención Porque vas a salir por este lado Y en esta parte de wave simplemente tienes que hacer un poco de spam Para no estrellarte arriba y abajo Y solo te quedaría darle a este par de orbes y ya está Completaste el nivel correctamente con todas las monedas ¡Felicidades! Pero bueno, un abrazo, un saludo y mándale esto a tu amigo Que es malísimo en todos los juegos ¡Suscríbete al canal!